hola qué tal amigos bienvenidos a su canal el rey de los caminos el día de hoy vamos a hacer un viaje en este t800 es el t800 old school es un camión que está diseñado muy muy bonito lo diseño cerritos chequenlo y apenas vamos a enganchar una carga aquí en la empresa muy muy cerca de ya llegamos prácticamente aquí está el mapa vamos a entrar derechito y vamos a tomar la carga amigos vamos a llevar el día de hoy una y una excavadora vamos a ver los los tipos de carga que hay pues no no hay verdad solamente la excavadora así evidentemente nada más está la excavadora nos vamos a tomarla andamos en farmington esta es la la versión 1.40 es la que vamos a enganchar amigos damos un poquito más para atrás ahí es y pues bueno les voy a mostrar el mapa amigos vamos desde aquí desde farmington vamos a subir hacia el poblado este llamado durango ya pertenece a colorado y la vamos a entregar aquí en esta empresa empresa que se es un viaje bastante corta es un viaje bastante corto 247 kilómetros así que pues no creo que tenga la mayor dificultad lo vamos a escuchar prender vamos a escuchar cómo prende vean lo va de nuevo está genial este este camión escuchen el motor listo para viajar amigos pues vamos a llevar esta este low boy miren qué padre está la carga esta retroexcavadora tiene un color muy bonito eh a carajo dosan acá estaba una amarilla más más interesante pero esa no esa como que no está para transportar pero pues bueno amigos traemos torretas traemos espejos cóncavos y luz led vean se ve genial eh vamos a sacarle su foto dónde está está aquí el estudio fotográfico a carajo a carajo es aquí y aquí yo creo que esta va a ser la miniatura eh se ve genial este vean los escapes que gruesos están esto aquí ahora sí vámonos son 17 toneladas lo que pesa esta esta excavadora la verdad es que pues no es nada para este tipo de de motores caterpillar aparte viene acompañado de una caja de de 18 velocidades seitan fuller así que pues dudo mucho que haya que haya algún problema por temas de peso nos esperamos con la ram hd y de acá de este lado vamos a empezar a desarrollar las velocidades con las velocidades ya quitamos las intermitentes vamos a estar trayendo mucho este T800 me gustó bastante no necesitamos pasar al taller ni a repostar gasolina así que pues vámonos que nos rinda todos van en friega yo voy a 50 kilómetros por hora y así me voy a ir antes de las 2000 revoluciones vean como está en arizón ya me lo pasé rayos traemos 17 toneladas así es que no creo que que hay algún problema y aquí vamos a girar a la izquierda en la siguiente avenida como quedamos aquí pues si un poco desalineados pero bien saben que yo ahí le voy a dar a carajo es hasta el siguiente amigos ya me ando saliendo aquí a ver ya ni porque llevo el mapa verdad me voy a ir por aquí de hecho a ver si no me infraccionan porque este solo es para dar vuelta y ya voy aquí con sobredimensiones que yo sepa estas máquinas siempre están sobredimensionadas están bastante anchas pero aquí se ve como muy exacto verdad vámonos vámonos uy ya valió se los voy a mostrar por dentro traemos CB radio tenemos aquí arriba un auto estéreo la palanca también se ve muy muy bien chequen esas granadas que traemos ahí clima todo trae este T800 vean el techo se ve genial vean la parte de adentro se ve incluso moderno mucho almacenamiento que trae este camión rayos 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 Vámonos, porque si no, no me van a dejar vuelta otra vez A ver Uy, ¿qué onda aquí? Listo Empezamos a desarrollar la velocidad Ya vamos a 40, casi 40 kilómetros por hora Es temprano, son 10.27 Espero no llegar tarde, porque de repente, por temas así de tráfico Llegamos tarde, amigos No debemos de circular a más tarde, porque de repente, por temas así de tráfico Más de 60 kilómetros por hora con maquinaria pesada Incluso ahí el mismo juego lo marca a veces con el marcador rojo Pero pues, no hay policía ahorita Parece que los de Vialidad estaban ahí entretenidos Así es que vamos a darle a 72 De 70 a 80, más o menos Está buena la curva que viene ahí, ¿eh? ¿Qué? 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 Nos han tocado todos los semáforos en rojo, amigos Vámonos 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 Música Ya vamos a entrar a colorado, luego luego se ven los gráficos, hay una mejora gráfica siempre en los DLCs que van saliendo Pasé naranja, pero pasé Yo me voy hacia la derecha, me voy en este carril Dale, dale No hombre, tenemos una suerte para los semáforos amigos Se ven bien los escapes, ¿verdad? Mira la pipa tan enorme que trae este cuate Primera baja, primera alta Segunda, segunda alta La verdad es que ni se siente que trae peso Esos motores Caterpillar tienen lo suyo El que creo que se les acerca más es el IS-X Signature Pero no cabe duda que es una máquina muy muy fina Uy, por fin uno en verde Como va el Low Boy Todos en rojo Ah no, el pasado si nos tocó en verde, ¿verdad? Ya recorrimos prácticamente 100 kilómetros Nos quedan 176 Y el total eran 277 kilómetros más o menos lo que íbamos a recorrer Ya llevamos 100, no nos queda mucho Como va el Low Boy Llevo el espejo falso este que está aquí a la derecha Ups No, ya me brinqué uno Me espero amigos No importa No más tickets No más multas amigos Le costó despegar en esa velocidad Oh pues ¿A quién le pegué ahora? Espero que se ponga en verde amigos Como que nos estamos tardando en salir de la ciudad, ¿verdad? Ahí le vamos a meter aquí a ver si no nos infracciona No, pues así como No, pues así como Vamos a meter aquí a ver si no nos infracciona Aquí hay semáforos aquí adelante Todo parece que estamos saliendo de este poblado Aguas con las rocas Son Juan Nacional Esta es la famosa carretera del millón de dólares Me creen que no había pasado por aquí Me creen que no había pasado por aquí amigos Estas 17 toneladas Y ya está. Le tumbamos una velocidad porque ya no podíamos. Ya no subíamos, amigos. ¿Qué onda? ¿Aquí hubo choque o qué pasó? Se cayeron los FPS, amigos. Sí, definitivamente hay mejor calidad gráfica aquí. Vean nada más que lag. Vamos a meterle la que sigue. Apenas puede, ¿eh? Ya se le complicó al T-800. Buenas curvas que hay aquí, amigos. Ahí viene lag, otra vez. Minche lagazo. Vean nada más. Uy, no se laggeó tanto, ¿verdad? Mejor. Y ahí vienen las curvas, amigos. Chequen el mapa aquí a la derecha. Vienen buenas curvas. Vamos. 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 Aguas aquí, amigos. Aguas aquí. ¿Cómo vamos con el O-Boy? Sí, va bien. Nos salimos un montón, cómo no, ¿verdad? Vamos a pegarle. Miren el señalamiento que hay aquí de las curvas. Están bastante, bastante grandes. ¿Vean esta finca? Híjole, sí me hace falta conocer un montón a Colorado, a este mapa, a este DLC. Ahí es. Y todavía siguen un montón de curvas, ¿eh? Hay un abismo grande aquí, amigos. Trae muy buen freno de motor. La verdad es que logramos reducir la velocidad muy, muy rápido. Chequen. A 50, chequen, ¿eh? Y de bajada. Uy. Aguas con esa curva. Está muy, muy engañosa, amigos, ¿eh? Miren. 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 Imagínense con full ahí, si se complicaría más, ¿no creen? Uy, uy, uy. Lo bueno es que no hay tanto tráfico, porque cuando vamos, por ejemplo, a la Rumorosa, solamente nos rebasan los camiones de pasajeros. Hay muchísimo movimiento en el mapa de México. Aquí no tanto, ¿eh? La verdad es que está muy, muy solo. Traemos todos los coches atrás, pero de acá de este lado no viene ninguno. Eso es lo bueno. Eso nos ayuda. Para podernos salir poquito y dar la vuelta cómodamente, ¿verdad? Qué genial se escuchó ahí en el túnel. En el puente. Una menos. Parece que vamos más rápido, pero no. Vamos a 38 kilómetros por hora. Bastante bien. Miren aquí, bajada y curva todavía. Miren aquí, bajada y curva todavía. Miren qué padre está esta montaña. Literal, la cortaron a pura maquinaria. Y aquí abajo está igual, miren. Va muy lento el tráfico, amigos. Ya nos tardamos más de lo que deberíamos. Vamos a ver cuánto ganamos ahorita. Porque sí. Parece que vamos a llegar tarde. Vamos a checar el mirador o qué onda. Yo creo que sí, ¿no? Ya andamos por aquí. Aquí está adelante. ¿No viene nadie de acá? No viene nadie de acá. Vamos a ir. Vamos a entrar a ver qué onda. Uy, está bien genial este mirador, ¿eh? Es de los mejores que hay aquí en Colorado. Ahí está la Humer. Varias familias están apreciando la visión tan enorme que hay aquí, ¿vean? Qué genial se ve. ¿Vean la cascada? Muy padre que esté este paisaje. ¿Vean? Uy, qué abismos hay aquí, amigos. Letales aquí. Ve nomás. Se acabó el paseo, amigos. Vamos a seguir con la ruta. 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 ¿Cuáles dos mil revoluciones? Ya nos pasamos amigos Está muy pesada la subida amigos No inventes, está súper pesada esta subida ¿Cómo nos iría aquí con 70 toneladas amigos? Difícil eh Me digan Necesitamos una de 600 caballos sin problemas ¿Cuáles dos mil revoluciones? No, no, no. Lo bueno es que ya mero llegamos. Tenemos para llegar solamente dos kilómetros de distancia. ¿Qué están haciendo estos aquí? A ver. Algo malo están haciendo esos cuates ahí. Me preocupa el low boy que está muy muy bajito y aquí está... ¿Vean? No. 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 Listo. Llegamos aquí a la empresa donde vamos a descargar. Mejor dicho, donde vamos a desenganchar Foto súper rápido Foto súper rápido Aquí, ¿verdad? Vámonos ahora sí, amigos Vean nada más la suspensión Chequen, chequen la llanta y la salpicadera Eso es un silo, ¿verdad? Parece como llenado de grava o algo así Sí, eso es, yo creo, miren Acá están los bultos de grava Aquí sí tienen maquinaria pesada, ¿eh? Ah, carajo, ¿qué está haciendo aquella? Miren el llenado de la grava Es como arena, ¿verdad? Lo vamos a estacionar ¿En dónde es? Vamos a entrar en cámara cero, amigos Para ver qué onda Si me vengo por aquí No, es mucho mejor por arriba, ¿verdad? A ver si me vengo por acá Sí, definitivamente, amigos Uy Son y, sinurished Un silio Son solos So NAS Un silio Un silio Det生 Un silio Vamos a activar el bloqueo de diferencial ¿Ahora dónde pegué? Es el O-Boy, ¿verdad? Sí, miren, está enterrado aquí en el... ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¿Dónde nos fuimos a meter, amigos? ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! Le voy a intentar una vez más por aquí, amigos, a ver si subimos Solo era un bordito, ¿verdad? Ni siquiera se dañó el O-Boy Nos hubiera aparecido daño, pero no, no apareció eso ¡Ay! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! Se nos ha pagado como 20.000 veces este camión el día de hoy Híjole ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! No duden en dejar su comentario ¡Vámonos al garaje, amigos! ¡Adiós!